Agua, ay no Ay amor Ay no, que Curve, curve Ay no, ay no, ay no, ay no Amor, amor ¿Qué pasó, Lely? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo? Lely, se parece, ay no ¿Qué es eso? ¿Vos tan grande? Espera que lo saco Dios, está torcito ¿Por qué no me hijo? ¿Qué estaba intentando hacer Con esto tan grande, Lely? Se parece loca Ay no, que Ay no Lely, ¿qué le pasa? No Amor Venga, venga, la aguardo Ay amor Venga, venga, le he hecho agua Ay no Ay amor No Ay no ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa? ¿Ahora? ¿Qué le pasa? Lely, venga Marce, mira que tenemos un botón de mucha sangre Venga Ley Ay no Ay, amor, ¿qué hago? Ay, Lely. Ay, ¿qué le pasa, Arce? ¿Qué le pasa, amor? Venga, 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 abajo. ¿Qué pasó? ¿Usted qué está...? Ay, amor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo voy a gritar a la lengua. ¿Qué le pasa? Ay, amor, una lengua. ¿Tú estás tú lengua? Mira, amor, tú estás la lengua. Venga, venga, venga. Ay, venga. 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 No, bueno. Una lengua. Una lengua vuela mía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Pero qué pasa? Es una lengua. Está buena. Ya, acá está el choso. Me ayudaste. Mi amor. ¿Qué pasa? ¿Te vas a enojar? ¿Te vas, amor? ¿No? ¿Y yo me voy a poner acá? No.